Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Escribió don Jorge Luis Borges. Yo habré muerto y seguirás existiendo en nuestras vidas. Buenos Aires y Rosario no te olvidan. Tango que fuiste y serás. En el otro escenario, canta para todos nosotros, Ana Gago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear. La lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa, nunca, vida, nunca, te veré. Mis ojos al cerrar deben igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad no puede más que el alma mía. Ven, ya ver, ya me agoté de mi dolor. Estoy cansada de llorarte, sufrir, de esperarte, de hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Una maldición Supe comprender tu desesperación Y alegre me alejé En brazos de otro amor que sola y triste Me encontré Cuando te vi tan lejos Y mi engaño comprobé Mis ojos al cerrar Te ven igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y hoy es tu voz Que sangre en mí En esta tarde gris Ven, triste me decías Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorar Sufrir y esperar De hablar siempre a solas Con mi corazón Ven, pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Una maldición Gracias Buenas tardes Gracias Muchas gracias Gracias por estar Gracias al gobierno de la provincia de Santa Fe Que a todos los artistas Nos dan esta oportunidad El tema que canté recién en esta tarde gris Y ahora afiche Cruel en el cartel La propaganda manda cruel En el cartel Y en el fetiche de una piche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último giro De juventud Cargándome otra vez La cruz Cruel en el cartel Ríes corazón Dan ganas de balear Es en un rincón Ya da la noche a la cancel Su piel De ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero que Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo Para todos ya Como un destudo De vidriera Lucha a tu lado Para ti Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo Te di un hogar Se me gastaron Se me gastaron las sonrisas De luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Es restriagarse con arena El paladar Ahogarse Sin poder gritar Yo te di un hogar Es culpa del amor Dan ganas de balear Es en un rincón Ya da la noche a la cancel Su piel De ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero que Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo Para todos ya Como un desnudo De vidriera Lucha a tu lado Para ti Dios Y no te perdí Muchas gracias Ana Gago Muchas gracias Ana Pasó el tango también Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe ¡Gracias! 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 Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida La vida se juega La vida se juega La vida se gana La vida se vive Que se puede creer Que se puede creer Vamos hermano Vamos hermano Abrázame Es tiempo de dar Querer creer Querer creer Querer creer 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 Es nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Es quien el somos, lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, querer, crear Querer, querer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, querer, crear Querer, querer, crear Santa Fe avanza Querer, querer, crear Estar Querer, ser Gracias. 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 Gracias.